mire que no quería venir no quería venir no quería venir quien? henry, ah ustedes no escucharon el chisme ayer a las 11 de la noche ajá, pero cabal tenías razón de por qué pensarlo ayer a las 11 de la noche a ver ahí va como a las 9, pues 10, 11, 12 de la noche no importa me manda un audio espereme, ya lo voy a poner para que vean que yo no hablo mentira espereme ya va a ver lo que dice mire espereme, oiga lo que dice no por quedarme aquí en el salvador una pregunta, mire Dios como me puso para el de cámara ¿será que no puede ir alguien más en frente de mí? no por quedarme aquí en el salvador porque le iba a decir que mejor prefiero quedarme terminando de agitarlas en el carro escúchale, agitan el carro y ya estaré el día con eso ya no quiero estar retrasado de eso y no estoy retrasado pero ya quiero estar el día ya voy a quedar trabajando ahí en la sede ahí se puede ir el chelito la sarca que se ha tocado aportar más que espereme, ahora es mi contestación espereme porque estoy trabajando no hay problema ahí me dice usted es mi contestación si tenías de decir eso le hubieras dicho el día de la reunión que estaba ahí estuviste vos ahí escuchaste todo ahorita ya para estar cambiando nombre no creo que se pueda porque ya está listado imagínese no, no, no imagínese no, espere primero estamos a acabar después sería mejor por acá quizás aquí hay más espacio mira, aquí hay más espacio no, a ver ya estamos adentro de veras mejor me pongo yo aquí hey, qué bonito nos vemos todos entonces imagínese me dio colerita porque para qué le voy a negar si me dio cólera ¿por qué? porque papa gastos pagados es una invitación o sea que yo no creía si se puede no, pero escuche escucha lo que le va a decir es como una invitación que yo estoy haciendo a todos como que dice ok, como una se lo han ganado no, pero pero, pero ajá porque sí, ajá es cierto es que vaya cuando empezamos a grabar series cuando empezamos a grabar ¿ah? ¿ustedes agarraron el dinero? cuando empezamos a grabar series dijimos que la primera serie que llegara al millón yo los iba a invitar o les iba a dar mil dólares parece al grupo ajá llegó el grupo de Armando llegaron primero por un iban así coleando iban pero llegaron 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 este llegó el de ellos entonces como pues yo soy de palabras le di los mil dólares a ellos entonces como a los dos días después creo que fue que llegó que llegó el otro entonces entonces dije yo bueno pues fue un par de días nomás fue un par de días así que también ellos se los merecen dije que era el grupo donde estaba yo va entonces este le dije yo a él le pregunté a ellos que prefieren los mil dólares o los invito a decameron son los grupos en facebook porque yo tuve ninguno ha llegado entonces este todos los del grupo mío dijeron de que mejora de cámaron pero como aquí bien caro y todo entonces nunca se hizo pero hasta hoy que dije yo bueno tengo que cumplir mi palabra así que lo voy a llevar pero como ya muchos de los que estaban en ese grupo ya no estaban como la jessica quien más estaba también por el nano este quien más estaba que no está solo ellos estaba también el seco las dos horas que después valió pero había varios entonces dije yo mejor los voy a invitar a todos y los voy a invitar a los que ya tienen un poquito más de estar aquí en el canal o sea de diciembre para trapa pero como en diciembre entró Chistín y entró Tico ellos no entraban sino que era de noviembre si se puede decir para atrás pero como la Jocelyn que si estaba enlistado se salió del canal entonces bueno dije yo voy a voy a de entre los dos voy a elegir el que participa más en los videos va Chistín entonces se vino Chistín y después y Tico como no le gusta quedarse solo ahí en la casa dijo no entonces yo voy a pagar mi entrada y yo también voy a ir lo voy a acompañar así que ya anda también entonces así fue como vino también Tico y la Nayeli como buena hermana dijo yo quiero llevar a mi hermana y trajo a la Melisa aparte también ella le pagó la avenida y la Gladys me dijo yo quiero llevar a la Angie me dijo la Gladys si la invité yo y la Gladys me dijo yo quiero llegar a la Angie me dijo va entonces está bueno entonces le incluimos también a la Angie así es como así es como como estamos aquí entonces era como un premio bueno pero sea como sea papa entonces era como un premio para los que están ahí con más tiempo en el canal porque se lo han ganado como dijo quien dijo Coco se lo han ganado por la permanencia no por no por el trabajo no no excursión no lo que normalmente es lo que hacemos nosotros que es que es la cena que hacemos en navidad eso esto esto adicional y esto porque es que si lo hacemos chicle cuando vamos a otros países pero el problema de ustedes es que no les gusta salir exacto vaya lo que estoy diciendo cuando vamos a otros países a lo que yo digo chicle cuando yo pregunto quién quiere ir cuántas veces has dicho yo quiero ir ni una vez porque no te comisas no no es por eso cuando vamos a Guate cuando hemos ido a Guate vos has ido aquí has ido allá a amargarte enojarte andar con Armando y bla 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 a quererse regresar de Colombia imagínense el viaje que hicimos a Colombia ahí prácticamente yo iba pagando todo de que usted no pero no diablo mira 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 diablo si me llevo a mi también miren va quien después del diablo quien más anda hacernos bayoncadas vaya miren para todo para todo todo en su lugar y todo en su tiempo allá en la sede son grandes cochinos pero aquí por lo menos respeten eso aquí es aquí ok aquí no no yo 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 vaya pues si vaya entonces entonces dije yo pues lo voy a llevar a todos dije lo voy a invitar a los que tienen de diciembre para atrás de los que de los que han entrado al canal entonces por eso es que el chelito se quedó la zarca la diana el tico que se iba a quedar la jenny porque no no sale la mexicana porque tampoco sale con nosotros que más la antonella acaba de entrar la tía llane se me olvidó sinceramente y pululo también se me olvidó sinceramente de incluirlo a mi no me gustan ah pero pululo no sale pero si lo viéramos trabajado aquí que aburrido es cierto si pululo trabajo aquí cierto si yo loco salí de ese lugar que voy a hacer allá mi papi me dice yo ya trabajé ahí voy a conozco también he trabajado pero como una cosa como trabajador otra cosa como no es lo mismo no es lo mismo el chile también trabajo aquí el chile 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 vaya entonces imagínese dije yo los voy a invitar incluía a henrique pues si es algo nuevo todavía y pues si algo nuevo a comparación de los otros viejos y entonces y resulta que se le ocurre mandarme el audio que si podía venir mejor a alguien que iba iba de vengar más que iba como se llamaba que me dijiste iba a producir más como que a participar más los videos que él pues eso me dice al chile es lo mismo entonces es más productivo me dijo al chile me dijo bueno en ese caso sería la zarca me dijo elba pero imagínese estaba diciendo que el chile que el chile no habla ni una palabra yo la quería ver en bikini me dijo que no más que podían venir nunca había y lo otro porque en el viaje costalita no le dijo que era exacto exacto los martes estaba allá entonces entonces me dijo me voy a quedar conmigo mejor y digo que soy es que todo en el audio decía en el audio decía y no es porque darme en San Salvador decía en el audio no es porque darme en San Salvador sino que quiero avanzar y dice bueno que es que no estoy atrasado pero quiero estar menos atrasado entonces quien lo entiende si no está atrasado porque tiene tiempo libre yo también le quería dar la oportunidad otra porque todavía le dije chistimba del chelito porque yo dije voy a tomar un iris a quedar el chelito no pero es que yo estoy diciendo claro hijo es para yo le dije a chistimba le voy a poner la mitad yo y le dije a él poner la otra mitad o para que viniera él ajá pero eso son puras excusas porque no me has metido aquí todo pero cuando él va en el microbus va diciendo que él sí le gusta salir con nosotros cuando vamos al cine a vos cuando estamos trabajando si se pega cuando vamos al cine que tiene trabajo atrasado ahí se va con nosotros mentira por ejemplo ahorita yo creo que obviamente él tiene la ventaja que puede trabajar por ejemplo nosotros andamos aquí puede estar en el cuarto cuando le entregue puede estar ahí hay que hacerle una cita en el espadrante ya ajá también es pagado aparte y me dice quizás le mandan los videos a ella porque me puso el teléfono y me dice mira no te creen que para acá te ha venido y yo le dije porque dice le lleva ya me mandaron los videos de que por otro lado de él se llama se llama todo es show todo es show oiga que están los dos igualito está como que chistín venga y diga mi hija dice que no llegó a la casa pero si llego a mi mamá le pueden preguntar preguntando por cristina marcelo a creer a creer creer que nada